bueno hoy vamos a hablar del tema de qué verduras le podemos dar a nuestros pericos verdes o nuestros loros eso sí obviamente representan durabilidad dependiendo de la especie y del tamaño que tenga el ave en estos casos entonces en el caso de las verduras podemos darles espinacas brúcolis alcachofa o días la coliflor también se puede dar se le puede dar pimiento verde pimiento rojo y pimiento amarillo obviamente de ese encuentro también se le pueden dar a cejas endivias canon hijos brotes verdes escarolas una verdura también que se le puede dar a los loros que está a la mano de cualquier persona son las zanahorias por ejemplo y también los rábanos y otra fruta que también es muy otra verdura que también es muy accesible para los pericos y los loros es el pepino más que todo las principales más accesibles pues para su bolsillo son el brócoli la espinaca la zanahoria y el pepino más más fundamentales por así decirlo y en el caso por ejemplo de algunas verduras como la lechuga o las papas o patatas pues se les deben dar más o menos una o dos veces a la semana en el caso de la lechuga y la patata cocida siempre tiene que estar cocida en ese caso no